en el nombre de Porteo de la Ferreria el lateral lo recibe Sebastián Fernández la metida para Bertullo Bertullo de Camino González ¡Gol! ¡Gol! de Argentino Chiquito González sobre los 37 minutos y medio uno para Argentino cero para la Ferrer y la hicieron rápidamente el lateral Sebastián Fernández que metió en profundidad Bertullo que como venía la pelota lo tocó de derecha al paso cambiado de Pablo González que alcanzó a desviarla con la mano izquierda por ahí estaba Chiquito González para empujarla uno para Argentino cero para la Ferrer Bogado Chiquito González para ella le cometía una infracción la pelota iba para Peña Peña que remataba ¡Gol! ¡Gol! de Deportivo la Ferrer el número 10 Peña empata el partido aquí en Rosario al minuto y medio que había logrado abrir el marcador argentino llegó esta jugada en la cual a mi criterio le habían cometido en fracción a Chiquito González siguió la jugada cambiaron de frente ingresó solo Peña para fusilar al número 1 a costa a los 39 uno para Argentino uno para la Ferrer San Juan Brito Peña Peña que la metía larga para Bogado que está habilitado Bogado, Bogado metía al centro Cabrera ¡Gol! 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 La Ferrer metió en profundidad Bogado que metió al centro entró solo Cabrera cuando había quedado atrás a costa dos para La Ferrer uno para Argentino ¡Gol! ¡Gol!